Fieles a su tradición, los bomberos de San Antonio cada 9 de julio recuerdan una fecha triste para la institución, la muerte de su bombero mártir, Bartolomé Molina Manríquez. El hecho se produjo el 9 de julio de 1940, cuando el voluntario concurrió a un incendio en el centro de San Antonio, para lo cual corrió desde su casa ubicada en Calla Angamos, donde se ubica el Instituto Juan Pablo II. Cada año, los voluntarios de la primera compañía de bomberos hacen el mismo recorrido que hace 83 años le quitó la vida al bombero Molina, quien llegó hasta la emergencia pero sufrió un infarto y falleció en la misma esquina que hoy lleva su nombre. Para el relacionador público de bomberos, Enrique Berríos, se trata de un compromiso que cada año debe hacerse. Justamente es muy importante para nosotros conservar esta tradición, ya que es un compromiso ineludible de recuerdo con la memoria de nuestro mártir. Se decían las palabras preliminares que fueron las autoridades de la época, hace 83 años atrás, el superintendente don Luis Vigorú Molina y el director de la compañía en ese entonces, Fernando Allen Britton, quienes se comprometieron a recordar la memoria de nuestro mártir de forma imperecedera. Y por lo tanto, ese es el compromiso que nosotros honramos hoy como compañía y como cuerpo de bomberos. Hasta hace algunos años eran las dos hijas del bombero Molina las que venían a la ceremonia, pero hoy este legado lo siguen sus descendientes. El nieto del bombero Molina, Pedro Norambuena, llegó junto a su hijo Ignacio y su tío Alfonso Naves. Una tremenda ceremonia y bueno, tratamos de... no, no tratamos, venimos todos los años porque creo que el cuerpo bombero de San Antonio se merece que estemos presentes aquí. Por su parte, el superintendente de la institución también apela a la tradición y a la memoria, ya que es un legado que debe ser conocido por quienes ingresan a la institución y son más jóvenes. Una ceremonia muy gratificante para nosotros, desde ese director de esa fecha que toman como acuerdo que cada año se tiene que celebrar, donde la primera compañía hace un recorrido simulando lo que tuvo que avanzar en la carrera para ir a avagar un incendio, nuestro mártir, por tanto es sumamente importante seguir con nuestras tradiciones, seguir haciendo este tipo de actividades, también para que nuestros bomberos y bomberas más jóvenes entiendan la historia de nuestro cuerpo bombero. Durante la ceremonia, dos directivos de la primera compañía de bomberos colocaron una ofrenda floral en una placa conmemorativa en la esquina de Avenida Centenario con Bartolomé Molina. Acto seguido, se guardó un minuto de silencio en memoria del mártir de la institución.